Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa, la del viernes 17 de diciembre, que también tiene, por supuesto, sus noticias sobre videojuegos y las vamos a comentar con Marta Trivi. ¿Qué tal Marta? Hola Pep, escúchame, ¿qué se sienta el saber? Que hoy hacemos el último recarga del año y que el viernes que viene a esta misma hora estaremos durmiendo porque estaremos de vacaciones. ¿Es hoy el último de la última recarga? No, hoy es el último, perdón, Reload, la última recarga es el miércoles que viene. Vale, 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 bueno, eso ya me cuadra más, efectivamente, en un rato nos vamos a Twitch para a partir de las 10 de la mañana emitir y grabar el podcast Reload sobre los mejores juegos de 2021 y eso sí, lunes, martes y miércoles sí habrá recarga activa, correcto. Hay recarga. Correcto, esto sí. Y estamos grabando a las 8 y media de la mañana. Uff, sí, que se nota, se nota. Llevamos ya unas semanas con la tontería, Marta, no teniendo muy claro qué hacer con las noticias sobre NFTs. Sí plantear un debate, si se acabaría usando esto como altavoz para una tecnología de la que creo que es fácil desconfiar o qué, pero la historia de hoy yo creo que merece ser contada, ¿no? Porque ha habido una recogida de cable por parte de GSC Game World de las que yo creo que se van a recordar un tiempo. Hombre, es que ten en cuenta, Pep, que ha sido todo en el lapso de un día. Es decir, antes de ayer, pues avisaban desde el estudio de que iban a introducir la tecnología NFT para que todo el mundo pudiera tener un pedazo de Stalker 2, pero, bueno, la reacción de los fans y de los jugadores ha sido tan escandalosa que un día después han sacado un comunicado diciendo que no, que no, que ellos se preocupan por los jugadores y que desde luego no lo van a hacer. Es bastante gracioso lo de los comunicados porque, por supuesto, tienen este formato mítico ya de Twitter, de tener una imagen de fondo y un texto por encima, ¿no? Y primero publicado uno intentando justificar la decisión diciendo básicamente que son un estudio independiente, que necesitan ganar dinero, por supuesto, y que todo lo que se ingresara con esos NFTs iría para el desarrollo del juego y para mejorar Stalker 2, ¿no? Pero es que era un texto muy, muy largo. Además, todo en mayúsculas, un comunicado un poco raro. Y el de al final no, son dos párrafos de, bueno, os hemos hecho caso, ando mal por culo, esto ya nos vemos cuando saquemos el juego, ¿no? Hombre, también te digo que es algo un poco que celebrar porque no sé si has estado atento, Pep, que Kickstarter ahora también se quiere financiar a través de blockchain. También están recibiendo unas enormes críticas por parte, pues, tanto de creadores como de gente que normalmente suele apoyar juegos de mecenas. Y sin embargo, sacan comunicado, trancomunicado diciendo, pero que no, que os lo vamos a explicar, ahora os lo explicamos bien. De verdad, mira, que os lo vamos a volver a explicar. Y la gente se está progresivamente enfadando más. Así que me han parecido que aquí han estado listos y atentos, ¿sabes? A ver, yo tampoco quiero desconfiar todo el rato al máximo, pero es verdad que si tienes la fórmula para, como decían, desde GSC Game World para hacer los NFT bien, quote, unquote, pues explica lo de entrada, ¿no? No te lo guardes para más adelante. Pero bueno, el que de momento no tiene NFTs, pido disculpas, no se me ha ocurrido una forma mejor de enlazar ambos temas, es Final Fantasy XIV, que a pesar de todo y a pesar de estar petándolo, sí tiene, precisamente por eso, sus propios problemas, Marta. Están los servidores con unas colas del copón y han tenido que dejar de vender el juego. Claro, lo que se conoce como morir de éxito es, al fin y al cabo, lo que le pasó al principio también al juego de Amazon, al New World, pero claro, allí tienes más recursos y empezaron rápidamente que si habrían más servidores, que si rápidamente redistribuían a los jugadores, aquí se ve que no pueden. Aquí han publicado en un comunicado que, pues debido a efectos de la pandemia, debido a la producción de semiconductores, debido a varias cosas, no pueden ponerse a abrir servidores nuevos. Están teniendo rachas de 90.000 jugadores concurrentes y no pueden hacerle frente, vaya. Sí, sí, están cancelando también las pruebas gratuitas o eso, moviéndolas o limitándolas en franjas fuera de las horas puntas y en cualquier caso, hay varios factores aquí, leía el otro día que se está marchando mucha gente del WoW, que la mayoría de streamers de MMOs están pegándole fuerte al de Square Enix y está también, claro, el lanzamiento de esta expansión de Endwalker, que está recibiendo unas críticas brutales y que... Brutales de buenas, ¿eh? Y que eso sí se puede comprar, es decir, si tú ya tenías Final Fantasy XIV, la expansión está a la venta. Lo que no quiere Square Enix es que entren nuevos jugadores al mundo de Final Fantasy XIV y es curioso, pero es así, vaya, no parece que se planteen de momento lo de aumentar la capacidad de los servidores. Están buscando otras soluciones para, no sé, supongo que esperar a que se estabilicen esas cifras, pero joder, es una historia muy curiosa, lo sigue siendo la de Final Fantasy XIV. Y fíjate, ayer se habló también, ahora sí lo voy a hacer bien, de otro Final Fantasy, en este caso el VII Remake, que llegó a PC, aunque solo en la Epic Games Store, aparte de esa pequeña polémica, todavía son polémicas las exclusivas de la tienda de Epic, supongo que un poco sí. Esta, sobre todo, porque cuesta 80 euros. Y se hacían las bromas con el carrito y coincidió con que funcionaba muy mal, ayer, la tienda digital de Epic. Y supongo que más que culpa de Cloud y Tifa y Barret y compañía, era culpa de los regalitos. Porque, tal y como se había rumoreado, ayer empezó una promoción navideña en la Epic Games Store con la que van a regalar 15 juegos, ¿no? Durante lo que queda de diciembre, uno por día, empezando, nada más y nada menos, que por Shenmue 3. A ver, yo no voy a criticar la estrategia, no voy a criticar que te regalen el Shenmue 3, aunque quizá podría un poquito, pero no lo voy a hacer, pero por ti. Podría, no, no, podría, podría, podría. No, lo que sí iba a decir es que, no sé si te acuerdas, que hace unos meses salió como una especie de informe relativo a la Epic Games Store donde decía que mucha gente simplemente entra para canjear el juego gratis pero no se dedica a comprar juegos. Así que no entiendo que, pues, refuercen el hecho de seguir regalando de juegos porque parece que no les está funcionando. O sea, como sea, quien le vaya a venir bien estos jueguitos para navidades, pues, ole. Ya, a ver, ¿cuánto pueden aguantar realmente con la estrategia de comunicación y de marketing actual, que se basa únicamente en comprar exclusivas y en regalar juegos? Pues, en algún momento tienen que hacer otra cosa que les dé dinero. Pero vaya, si lo hacen, como se suele decir, es porque pueden, ¿no? Y hace un par o tres de días, lo recordaréis, hablamos de aquel artículo de IGN en el que se hablaba de una cultura de trabajo tóxica o problemática en Bungie y dijimos ya que su CEO había reconocido un poco el problema y había hablado de soluciones y había pedido disculpas, pero ahora sabemos que hay consecuencias más allá de esto, claro. Y es que dimitió su jefa de recursos humanos, Gail Dunt. Sí, esto no se ha confirmado oficialmente, pero ha publicado IGN una serie de correos electrónicos que la propia directora de recursos humanos dirigió a los empleados. Básicamente, en ellos, pues, decía que había intentado hacer todo lo que podía para poder garantizar un ambiente seguro para los empleados, pero que básicamente ha tenido que enfrentar muchos conflictos interpersonales complicados y que, pues, no va a seguir adelante. Falta que se, ya te digo, que se confirme por parte de la empresa. Sí, no está claro por lo que exponen en IGN si esta persona seguirá trabajando en la compañía en otro cargo o qué, pero me sorprendió de nuevo hasta qué punto es turbio y jodido todo esto porque en el reportaje se hablaba de que había falta de confianza en el Departamento de Recursos Humanos, que es algo que solemos leer en muchos casos similares y que denunciar lo que te había pasado implicaba muchas veces poner en riesgo tu continuidad en el estudio. Pero es que al mismo tiempo, Gail Dunt, esta jefa de recursos humanos que ha dimitido ahora, por lo visto en otro mail que ha visto IGN, reconocía que ella misma había sufrido acoso en la compañía y en ese caso sí lo denunció y sirvió para que se despidiera a la persona culpable de esto. Pero, joder, es que... Que están mal los jueguitos, pero... Sí, sí, está todo mal, está todo mal. Está regular. Está todo mal. ¿Qué más tenemos? Un rumor. Hemos colado aquí porque es viernes, porque estamos en fechas señaladas y porque yo creo que hay muchas ganas de hablar de Hogwarts Legacy, aunque para eso tengamos que fijarnos, ya que Warner Bros. Games no nos da material ni información, tengamos que ir a eso, a las habladurías. Se dice, Marta, que puede tener multiplayer esto. Bueno, eso puede ser quizás lo único que desconocíamos, pero aquí lo interesante, que todo el mundo además esperaba que se confirmara en los Game Awards, es que efectivamente saldrá en 2022, lo que pasa es que según los rumores saldrá en la segunda mitad. O sea, ¿de dónde viene esto? Pues todo viene de una filtración que ha recibido WCCFT y que, bueno, ellos dan por válida. Pero se dice poco más, tendrán multijugador, saldrá a final del año 2022 y hablan un poco de que cuando creas un personaje, pues se puede seleccionar de forma indistinta el género, la voz y todas estas cosas que muchas veces las personas trans piden para poderse ver representadas. A ver, yo creo que no puede tardar mucho en salir, no, pero enseñar otro tráiler. Tiene que haber otro evento digital por ahí, Marta. Voy a usar la invocación otra vez. De hecho, sí hay otro evento digital anunciado, en este caso, por parte de Chivik Studios, que va a hacer su especie de direct. Supongo que nadie se enfada si decimos esto. De hecho, ellos lo llaman Chivik Presents, que servirá para enseñar varios proyectos. Claro, han sacado un teaser de lo que va a ser esta presentación, este Presents, como lo llaman ellos, donde se ve que van a poder enseñar tres juegos en los que están trabajando que de nuevo se ambientan en el universo que han creado entre Dayland y Summer and Mara y el resto de sus juegos. La fecha que han puesto es el 2 de febrero del 2022 y han confirmado que vamos a ver también algo de estudios externos que ellos van a... o sea, juegos de estudios externos que ellos van a publicar. A mí aquí lo que me interesa, además de ver a qué se dedican en el estudio valenciano, es que se confirma un poco lo de que al final a los estudios que tienen, aunque sea un mínimo de relevancia, les interesa controlar la comunicación ellos. Sí, 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 es cierto, es cierto. A ver qué tal, a ver si, ya digo, antes del 2 del 2, que tampoco falta muchísimo, tenemos más novedades en otros sitios. Lo digo por decir porque se me calienta la lengua, yo evidentemente no sé nada de esto, no sé si alguien pensaba que lo del direct del otro día tenía truco, o sea, seguro que no, porque es que no fue un direct, fue un indie world, yo ni siquiera me anoto ese tanto porque no tenía ni idea de nada de esto. Pep, no hagas el humble bragging, por favor. Que es verdad, que es que es verdad. No te hagan el modesto. Que yo quiero un direct, Marta, que yo quiero Bayonetta y Splatoon. A mí, chicorista bien, pero Bayonetta. Bueno, yo estoy seguro que en Nintendo ya te acaban de escuchar y bueno, te escucharon el otro día, están ya montando los trailers así follados. Yo espero que sí. Antes de que te vayas de vacaciones. Yo espero que sí. Nada, nos vamos a preparar esto y a prepararnos para el reload también, que tiene su cosa con el montaje. Vamos a hacer un pequeño experimento hoy, en un ratito. Así que esperamos veros luego. Muchas gracias por haber comentado la jugada, Marta. Hablamos eso ya mismo. Muchas gracias, Pep. Hasta dentro de un rato. 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 Gracias.